Aloha Gente de Youtube Hoy vengo una vez más Con ustedes Y bueno Se que en el video pasado Dije que Pues iba a decir ahorita Los personajes que se relacionan Con Ever After High y Monster High Ya para pasar a Monster High Pero bueno Un amigo de Amino Ever After High en español Me dijo que Bueno va a ser como una especie De colaboración indirecta Por así decirlo Ya que entre el y yo Bueno pero es más como en aspecto de información Y yo les vamos a estar diciendo Pues Información así 10 datos curiosos Sobre cada personaje de Ever After High Y de Monster High Pero bueno Ahorita seguimos recopilando información Y así Y pues como ven ya volvimos al fondo Normal de los videos Antiguos Antes de Todas estas Las fiestas de sembrines Y todo eso Ya volvimos a la normalidad Y bueno Hoy les hablaré de un personaje Que se relaciona entre Ever After High y Monster High A ver Antes de ir a mi intro Voy a aclarar esto De que primero Ya dije mis teorías de Ever After High Si me salen más Los voy a decir O si leo alguna otra O me comentan alguna otra Después ahora Lo que viene es Los personajes que se relacionan Entre Ever After High Y Monster High Que no son muchos Pero vale la pena Mencionarlos Y de ahí ya van Mis teorías de Monster High Que ahí si son Menos Y bueno De ahí iría Mi historia con Ever After High Mi colección Mi historia con Monster High Y diría que mi colección Pero es que Ahorita no tengo Ninguna Monster High Ya si llegará a tener Para cuando esté grabando Ese video Ahora si mostraré Mi colección Y ya de ahí vienen Los datos curiosos De Pues De cada personaje Así que Bueno Ya aclarado esto Vamos a mi intro Así Bueno El día de hoy Estaremos hablando De C.A. Cupid Y bueno Para los que No saben Y Porque no han visto La serie En Monster High C.A. Cupid Era un personaje Que Primero salió en Monster High Como por el 2013 O 2012 Más o menos Hizo su debut En la En la película De una fiesta Tenebrosa O Bull Rule Y bueno Fue introducido En ese año Sea a la serie Pero Pasó por Varios cambios Primero en sí Se iba a llamar Amore Cupido Que iba a ser Como de la A O sea De C.A Iba a ser Amore Cupido O sea En vez de C.A Iba a ser A.C. Por eso Pero después Pues Se le dio Como que Tres nombres O Cupido Se le quedó Como apellido Ya que Su nombre Completo Es Charicio Argantón Cupido Y pues bueno Para empezar Cupido Como sabemos Bueno Ella Se quedó En el templo De Eros De Eros Como Partenón No 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 Perdón Perdón Bueno De esos templos Griegos Se me fue el nombre Perdón Y se me pasó A investigar Si no Aquí les dejo El nombre De que era Pero bueno La dejaron ahí Cuando pues Era bebé Y Eros Al ver que era Una bebé Muy dulce Y tierna Y todo eso La adoptó Y le enseñó Por así decirlo Su oficio Que era Pues Ser el dios Del amor Y le dio alas Por eso Y es curioso Eso De que Las alas Son como Pues las manejan En la mitología Griega Eso de que Cualquiera puede Tener alas Y no por nacimiento Sino que se pueden dar Como por ejemplo Los zapatos Esos con alas Que también No se te los pones Y ya tú los Contralas y vuelas Así más o menos Y le dio Eros A Cupido Sus alas En forma de collar Que eso También lo podemos ver Hasta en La muñeca Tanto de Ever Como de Monster Que bueno En Ever Pues ahí sí Pasa más Desapercibido Ya que Todas las Muñecas Que tienen alas Se les retira Con un collar Pero En Monster High Las que tienen alas Pues las tienen pegadas En excepción De Cupido Que esa la tiene En su collar Pero eso es porque Pues sus alas Son como que Falsas Así que Y otra parte Es de que nunca La vemos usar Las sus alas En ninguna Ni película Ni serie Ni capítulos De hecho Hasta en el capítulo De Ahí viene Cupido De que Podemos ver De que Tiene que Como trepar A una Torre de cosas Para ayudar Ya que pues Si pudiera usar Sus alas O no sé si en su diario De Ever After High O de Monster High Diga eso No tengo No tengo a Cupido De que Pues Si no puedo usar Sus alas Pues se tuvo que preparar Y nada más Son como pues Para hacer la ilusión Y también por eso La podemos ver Con Diferentes alas Como más de accesorio Como la versión Trocoming Hearthrock La básica Through the Woods Es la misma Así que pues No No hay mucho eso Algo curioso De Cupido Es que En su diario Creo que es el De Monster High Dice que Cupido Tiene hermanastros O sea que Eros No solo La adoptó a ella Sino que fue Adoptando a otros Y es como Cupido Si fuera su primogénita Ya que pues Algo que Sabemos O no saben Ustedes De Cupido Es de que Cupido En si tiene Esa regla De no No me puedo enamorar Ya que pues Como es el dios del amor Está encargado De Dar amor O sea De Pues Entender Esa llama De la pasión En otros Pero no la puede usar En si mismo Porque es egoísta Y pues En cierto punto Se podría Ya Cupido Eros 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 Enamorar Y todo eso Ya se podría Hacerlo eso Pero una vez Que Cupido Como que se gradúe De Ver After High Ya sea La siguiente Eros Ya que como sabemos Cupido No es como tal Un cuento Es un mito Mitológico De eso Sonó muy Bueno como sea Y bueno Para muchos se preguntarán Quien es Eros Muchos pensarán Pues Eros es Cupido Pero pues es el bebé ese Que trae un pañal Y flechas Y todo eso Pero pues hay dos versiones Que es el de la mitología griega Y el de la mitología romana Y pues el de la mitología griega Dice que Eros era el dios del amor Y compañero de la diosa Afrodita Que es la diosa de la belleza Y fertilidad Aunque también se dice Que es su hijo Que tuvo su origen Al principio de la creación Para ayudar a la procreación Y siendo su hermano Y mero Dios del deseo Bueno es el dios del deseo Que en cierto punto Tiene sentido Ya que Afrodita Es la diosa de la belleza Y la fertilidad Cupido es el dios del amor Y Eimero Es el dios del deseo Así que juntado todo eso Pues Ustedes sabrán Lo dejo a criterio Pero Creo que me entendí Bueno Y entonces Según algunos dicen Como mencionaba anteriormente Eros es el hijo de Afrodita Que recién Afrodita nació Luego luego de la espuma del mar Así esa Clásica imagen de Afrodita Está en una concha Así Todo eso De inmediato nació Eros e Imero Y bueno Eros tenía Por así decirlo Armas Que era El clásico arco Con sus flechas Que era Con el que Podía hacer que alguien Se enamorara instantáneamente O que alguien Se desenamorara Y una antorcha Con la cual No quemaba Sino que encendía El fuego de la pasión A quien la acercaba O sea Digamos No sé Este vaso Es la antorcha Perdonen Mi vago ejemplo No tenía nada en la mano Y aquí A una persona Lo acercó Y ya con simple acercarlo Se enciende su fuego De su pasión Que en cierto punto Debería ser algo más Como de De Afrodita Pero A la vez Y bueno Según la mitología Romana Era hijo de Venus Que Es lo mismo que Afrodita Básicamente La diosa de la belleza Y la fertilidad Y de Marte El dios de la guerra Y la pasión Llevando dos clases De flecha en su espalda Una de plumas De paloma Que causaban El amor instantáneo Y otras de plumas De piropo No sé Qué animal Sea el piropo Nunca lo había escuchado Y a lo mejor Ya se extinguió Y plumas de búho Que provocaban La indiferencia Y pues Como en la mitología Romana Se conocía Que Cupido O Eros Era Pues era Un Joven Que pues era Travieso Tenía Conocimiento Del poder Que tenía El amor Ya que El amor Es una fuerza De la naturaleza Y una vez Que se suelta Nadie Ni siquiera Se supone Que Dejenme Me acuerdo Lo que decía Que Zeus Podía Pues O sea Nadie Lo podía frenar Y bueno Otra leyenda Que es Era De que Eros Era el hijo De una infidelidad Entre Afrodita Y Ares Afrodita Ya vimos Quien era Y Ares Es el dios De Pues el inframundo Y la guerra Pero Pues ellos Dos eran amantes Y Y bueno ¿Por qué digo Que eran amantes? Porque Afrodita Estaba casada Con Efesto Que era El herrero divino O sea El que creaba Como que Las armas Y todo eso Como por ejemplo Creó Según el rayo De De Zeus El tríde de Poseidón El báculo De Bueno y así Todo eso Y pues Él y Afrodita Estaban Casados Pero entonces De que Pues Ares Se percató De la belleza Extrema De Afrodita Pues aprovechó Lo que se dice De la belleza Y pues Le gustó La sedujió Se enamoraron Y cada vez Que Efesto Salía a su taller Pues Ares Entraba Y dejaba Ahí a como Que su ayudante Se me olvidó Su nombre A su ayudante Ahí Para avisarle Que el sol No saliera Porque el sol También era Otra deidad Que es Apolo Y pues Si Apolo Se enteraba Era como De pues No O sea Le va a decir A todos Que es escándalo Entonces Pues se quedaba Ahí Apenas salía El sol Ya le avisaba Ares Y los dos Se iban Y entonces Así era Hasta que Una vez Pues El Aquí El vigilante Se le olvidó Bueno Más bien Como que Se adormeció Y pues Al quedarse Al quedarse Al quedarse medio Dormido Se le pasó Que el sol Salía Y entonces Apolo Vio Que Ares Y Afrodita Estaban Amándose Entonces Entonces Le fue A decir A decir A Efesto Y pues Efesto En vez De tomar Venganza Pues Si se enojó Se enojo Se enojo Se enojo Mucho Y todo eso Lo que hizo Fue aprovechando Que era el Raro Divino Creó una red Que nadie más La podía romper Ni nada más Que él Y pues Fue a su casa Normalmente Dejó ahí La red Como Trampa Y pues Le dijo Afrodita De No Yo me voy Al mercado Bueno No es cierto No le dijo Que se fue al mercado Le dijo Que se fue al lado Y que pues No se ve Cuando regresaba Y entonces Ares de imprudente Pues Luego luego Aprovechó La oportunidad De que Efesto Iba a salir Y pues Entró Y mientras Se seguían Amando Pues La trampa Se activó Ellos no se dieron Cuenta Porque se quedaron Dormidos Aprovechando Que Efesto No iba a volver Entonces Efesto Volvió Y Hizo ahí Megadramísima Con todos Los dioses De Ay De mi Que desgracia Tengo Yo porque soy Deforme Y de mal cuerpo Ella me ha engañado Y nadie la va a liberar A menos Que me den Lo que A no Que me Regrese Lo que su padre Me dio Porque bueno Antes se acostumbraba De que los padres Cazaban a sus hijas Y Al que iba a ser el marido O al papá Del que iba a ser el marido Se les daba Algo como Terrenos Dinero Y así Y pues Así Entonces Ya se hizo Todo el dramón Zeus Y Apolo Fueron como Que los jueces Y pues Ares Se fue Pues al Libramundo Ahí a su lugar Por la pena Y Afrodita Se fue a su isla Que no me acuerdo Cuál isla es Pero es muy famosa Y se fue a su isla Y pues Por la pena Y todo eso Y ahí tuvo a Eros Y entonces Pues ahí vemos Como que Ya subimos Quien es Eros Ya subimos Quien es Cupido Y como vino Cupido Un dato de Cupido A ver si Ya volviendo a C.A.Cupid Es de que ella Pues Tiene la edad Del amor adolescente O sea De que Primero se supone Que por mitología Nacieron los dioses Todo eso Salieron los dioses Secundarios Los dioses terciarios Y de ahí Ya se creó La humanidad Y ya de ahí La humanidad Y criaturas Y todo eso Se relacionaron Con los dioses Ya sea secundarios O terciarios Porque el primario Primario es Zeus Ya los secundarios Son Poseidonia Y así Y de ahí Surgieron Más feduras Semidioses Y todo eso Y Entonces Pues Al momento De nacer La humanidad Pues Se creó El amor Adolescente Porque pues Antes era puro Amor Como adulto Ya que pues Los dioses Todo eso Crecían Ya Siendo Adultos Entonces Pues En eso Pues Cupido Nació Casualmente O nació De un amor Adolescente También se podría decir Y pues Fue dejada En la puerta De eros Por lo mismo Que pues Un amor Adolescente Ni siquiera Hasta la fecha Ha sido Algo bien Visto Y bueno El fruto De la relación Adolescente Más bien Corrijo Y entonces Y entonces Pues La adoptó Y todo eso Y a lo cual Se preguntarán No pues Si nació Desde ese entonces Casi El inicio De los tiempos Cómo es que Cupido Sigue siendo Joven Pues Simple Hay una Leyenda De la mitología Tanto griega Como romana Como nórdica Que es el árbol Del manzano dorado Que es un árbol Que lo que hace Es dar vida eterna Que se daba Principalmente A los dioses Y deidades Y solo la podían Comer ellos Para pues Seguir teniendo Vida eterna Y bla 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 Así que supongo Que cuando Eros ya vio Que Cupido Bueno Cha Charicio Argantón Ya tenía Ay sonó Mucho de telenovela Charicio Bueno ya Me estoy desviando Cuando ya vio Que ella tenía Como que una edad Donde no estaba Ni tan Joven Ni tan vieja O sea Le dio a comer De ese fruto Aprovechando que Pues ya era una diosa Y la mandó a misiones O sea Todos los reinos Y eso lo podemos ver Hasta en Juego de Dragones Esta vez No voy a borrar aquí Porque pues Solo mencionaron Un poquito Así como Pues Referencia o así De que La fue mandando De reino en reino A Pues a cumplir misiones Y entender Como es el amor Porque el amor Es diferente En todas las versiones Nada más que pues Nosotros la conocimos En Monster High Y de ahí A ver After High Ya que pues De ahí Fue como que La transición Y todo eso Más Puf Espectacular A lo cual Podemos teorizar Que Cupido Bueno La Cupido Que vemos Tanto en Monster High Como en Ever After High No es su verdadera forma No es su verdadera forma Sino que es más bien La forma de una humana Cualquiera No sé A lo mejor Se tiñó el cabello Yo que sé O pues Simplemente Al adoptar Ya Forma de diosa Se le pintó de rosa Lo cual Creo que es más Como por pintura Y estética Ya que hasta En el arte conceptual Y todo eso Podemos verle Su ceja a café Y pues Podemos ver De que Pues el cabello Puede ser de miles De colores Pero Lo que distingue Tu verdadero tono De cabello Son las cejas A menos que te las pintes Y pues Podemos ver De que Cupido Era una humana Cualquiera Así De te Pues Clara Como lo podemos ver En Ever After High Ya que son más humanos Por así decirlo Y pues Con el cabello Castaño Que pues a lo mejor Se lo tiñó El paso de los tiempos Y todo eso Y ahí fue recibiendo Su ropa Su zapato Su flecha Su arco Y pues Pues ella fue cambiando A lo cual Mi teoría es esta De que Con cada reino Cambiaba Para adaptarse A la forma de ese reino Por ejemplo Si iba al mundo De las sirenas Pues a lo mejor Cupido No sé En vez de alas Tenía Cola de sirena O era una sirena alada Y pues Igual tenía su flecha Pero como que Versionada O esa versión De pues El mundo de las sirenas Y así Con Monster High De que en vez de un arco Y una flecha Tenía una ballesta Y sus alas Eran de esqueleto Y así Y en Ever After High Que ya es como más De cuento de hadas Bueno Es de cuento de hadas Princesas Todo eso Pues tenía una forma Más bonita Así que bueno Estos han sido Algunos datos De Cupido Y no fueron muchos Pero Eh Pues Nada Es todo lo que Se puede encontrar Ya que Hasta Charicio Argantón Fue un hombre Inventado por Matel No es como que Algo así Cupido Pues ya vimos Porque También fue un hombre Que se le dio A ese Dios Y pues ya No hay No hay más De donde sacarlo Así que bueno De una vez Les voy a dar Un tipo spoiler En el siguiente video Vamos a estar hablando De otro personaje Que se relaciona Que es Astronova Que salió En la película De Bujor Bujor Y pues bueno De Yo soy Manel Gale Katz 2.0 Y Adiós No espera Antes de irme Después De ¿Cómo se llama? No pues ya está No sé por qué Hice una aclaración Algo pasa por un momento Bueno No hay problema Saludos a Todos los que me ven Si es cierto Por parte de Facebook Amino Y por parte de Youtube Y hasta por Instagram Bueno Que vienen De allá Para acá Muchas gracias Por seguir apoyándome En mis videos Ya que estoy viendo Una respuesta Tal vez no tan Grande Para llegar A los 100 A las 100 Vistas O algo Pero es una respuesta Y veo sus comentarios Y todo eso Muchas gracias Muchas gracias En serio Voy a seguir Haciendo este Contenido Para ustedes Y pues bueno Ahora si Tengan un día Maretástico Yo soy Manel GettyCats 2.0 Bye